¡Último mapa! ¡Último mapa! ¡Ahí te robé de la entrada! ¡Último mapa de 3! Es cambiado Lince, ¿cómo están gente? ¿Está bien? Llego el mapache salvador, pero justo en el free como quedan 5 segundos dijo, ¡estoy! Y fue como, ¡mágica! Me dio el web por WhatsApp Martín y ya estaba acomodando todo, estaba ordenando cosas acá y estaba atento, estaba atento. Está atento, perfectamente. El último mapa de Sekalo ganó 16-8 si no me equivoco, clover, así que... Hubo un momento que venía 7-0 se le puso 7-7 Cloud9 y luego del lado terror una sola ronda pudo conseguir Cloud9, defendió demasiado bien SK y... mira, así se fueron dando los resultados. Se notan los picks de cada uno y se nos hicieron valer. Exactamente. Y ahora tenemos el pistol round del lado terror, creo que en los 3 arrancaron del lado terror, no en Mirage arrancó del 7, ok. ¡Cuidado! Con Perfer, que es una situación excepcional en el mapa anterior. 7 de vida, Tarek doble kill triple porque automatic llegaba para llevarse junto a Rush. La vida de Eccles era pero era todo un fake en el side de B y tendría que conseguir esas dos bajas. Es una sola baja y no solo en el side de D, eran 4 en el side de A. Van a plantar ese 4 para asegurarse al menos el buggy en la tercera ronda pero esto dos contra cinco. No sé vos, Clover, pero yo lo veo dificilísimo. Phelps y Taco. Taco también. Sigo criticando que no lo hayan puesto en el top 20 porque está jugando terrible en este mayor. Cae Phelps uno contra cinco. Taco que se va a ver colapsado en cualquier momento. Lo empiezan a buscar por construcción también por el side. Lo van a ir a buscar. Le están clavando, mira, entre 35 personas. Le tratan de pinchar ese 4 de una y se lo van a terminar llevando. ¿Quieren faquear? No, a mí no me faquea, le dice. Y vos cuidado, porque también te llevas una y cuidado que te llevas otra vos. Y lo faquean finalmente, pero ya eran muchos. No le quedan malas. Se lleva 3. 1 a 0 para Clone9. Y dinerito extra para Automatic que con los 1500 extra de la faca se lleva... Podría haber sacado WP. Obviamente no va a ser tan arriesgado. Va a sacar full lata chaleco de Fusto. Te pido tiempo, Martin. Así me acomodo. Es un poquito adelantado. Perfecto, ahí estamos. Genial. Bueno, rondo número 2. Primero para la gente de Clone9 que viene poniendo en aprietos a la gente de SK que, en general, viene de estar en aprietos también contra su rival anterior. Se ve un poco complicado. Así que vamos a ver qué ocurre ahora. Por el momento el que viene tranqui, por así decirlo salvo en el mapa de Senuke que jugaron, fue FaZe. Viene un poquito más invicto en ese sentido. SK viene pasando pero viene sufriendo también bastante. Recordemos que no pasó tampoco 3-0 como muchos previeron, como muchos apostaron sino que los que pasaron 3-0 fueron otros equipos. Entonces, un SK golpeado en este Major que no le está siendo tan fácil como en otros anteriores llegar a instancias finales. A ver, a ver. No se lo están poniendo fácil los muchachos de Clone9. Equipo que está de local. Único local que queda ya de este torneo. FaZe que ya está en la final. Equipo europeo de diferentes países. Un mix bastante, bastante delicioso ahí. Y acá, el equipo brasilero peleando por llegar a la final. Como tantas veces. ¿Qué pasó ahí, David? Ronda número 2. El ventilador. Empiezan a avanzar para ganar al RIP ventilador en el chat ahí. Empiezan a avanzar la primera kill de parte de Phelps con la CZ. Les contaba sin problemas a Stubi. Trataba de picar el Wii, pero no se arriesgaba de más. Fíjate el nivel de Trigger que dice No, mejor no pico, a ver si me traslegan. Se escapan. Nadie estaba revisando. A ver, a ver qué ocurre con Rush que se queda desde brazo. Esperando nomás. Ahora se mete en el site, escondido. Mirando por la ruta. Empiezan a ingresar Tacos rápido por Mar. A ver si puede conseguir la primera kill del juego de Rush que queda bastante expuesto. Primera kill. Volaba para todos lados. Segundo kill para la tercera. Y no encontraba Fallen por la espalda. Venía el señor Tarik para cerrar la ronda. Aunque queda un solo jugador. Lo quiere descontar con la USP en este 1 vs 3 Colcera esperando por la CZ. Va a tratar de definir. No le queda tiempo. Se tiene que descontar porque si lo matan va a quedar complicado por la economía. Corre Colcera, corre. A ver, a ver. Termina la ronda para él. Mejor. 2 a 0 para Cloud9. Un poquito lindo el forzado de SK. Pero no terminó de cerrar. ¿Qué piensas? Muteado. Ok, repito. Se encontraron en el site de A con una muralla increíble. Un control. La UMP en... Parece tan mala. Y en la mano de estos players parece tan buena. Y vos decís. Increíble. Y luego Fallen consigue hacer el trigger que tenía laca. No... La granada le cayó en los pies a Phelps. Y no le sacó ni un solo punto de vida. Ni un solo punto de vida. Literal. Respecho un poquito de lejos, Kevin. ¿Ahora así mejor? Ah, está. Perfecto. Lo terminaron encontrando a Phelps. Y... Que tuvo 35 vidas. Porque... Tiraron 25 granadas. Y ninguna le impactó. Y todas le caían al lado. Fue medio extraño. Skadoodle con el AK-47 de Taco. Esperando. Esperando a ver qué pasa. Igual es un eco seco. La gente de SK. Como mucho van a aspirar a plantar el C4. Ganarlo. Es prácticamente imposible. Y encima 3 contra 5. Peor aún. Los están preparando. Se están mirando. Se están haciendo cenitas. Va a pasar Fallen por el humo. Se tratan de distraer a Tali. Que se distrae. Pero puede llegar a loquear. Y finalizar con un triple kill. La asistencia de Skadoodle. Que ayuda un poquitito. Desde Mara. 3 a 0 para Clown9. Que empieza en este inferno. Dominando el lado CT. Es mejor para ellos. Que necesitan obviamente. Cualquiera de los dos que gane. Va a avanzar a la final. Pero... Si empezás mal del lado CT. El terror te domina. Y luego no podés hacer una performance parecida. Terminás complicado. En cambio. Si empezás dominando CT. Tenés un poco más de tranquilidad. En cuanto al dinero. ¿No? Si. Tal cual. Y además. Más que la gente de Clown9. Estaclando unos. Unos buis bastante interesantes. Recién fue Flawless. Se vienen a perder buis. No hay AP de parte de Clown9. Podían darse lujo. Pero no se decidieron. Arriesgar demasiado. A cuidar la economía. Lluvia latas en el site. Debe Colcera. Sigue esperando. La molotov que le va a pegar. No le pega todavía. Está salvando. Y me ve como se mandó peps. De cabeza. Se tendría que tirar el AK-47 a Colcera. Esa es mi opinión. No se. Pero se mandó demasiado. Está muy arriesgado. La Eto no le pegaba de casualidad. Y. La cantidad de recursos que gastó Clown9. En Banana. Me parecieron. Acertados. Pero. En límite de acertado. Y exagerado. Porque. Quedaron peladísimos. O sea. Hay un par de flashes para romper. Ahí lo que estaba diciendo. Tenía que ir sí o sí. La AK-47 a Colcera. Porque. De las 4 o 5 latas que tiraron. Simplemente. Dejaron a Phelps en coma. No. A Colcera. No le llegó a pegar. Por un pixel. Así que. Muy arriesgado. Vamos a ver como. Continúa esta ronda número 4. Que por el momento. Arranca. Con puras utilidades. Haciendo daño. En el sector de medios. Cadull. Espera desde Mara. Phelps. Aguantando también. Tendría que tratar de romper. El que está en poca vida. Sacar información. Usar ese 30 HP que tiene. Para. Eh. Tratar de ayudar al equipo. No con kills. Quizás. Que es lo más difícil. Cuando están en coma. Sino que. Con información. Taco. Revisa a Kogu. No encuentra ningún jugador. La incendiada perfecta. El timing de los chicos de Cloud9. Está impecable. Para hacer el uso de utilidades. Va la flash. Aparte. Esca. Doodle. Rompen Mara. No llega a asomar ningún jugador. Así que retrocede. Se queda desde Canilla. Mientras que Phelps. Mantiene posición. Veinte segundos. Se guarda el contrarreloj. Para la gente. De SK Gaming. Que tiene que ingresar al site. De Atari. Que nos está esperando detrás de la caja. Pero ella el mismo humo que le tiraron. Primera kill. Va por la segunda. Se esconde el humo. Lo estaba ayudando a Rash. Que moría. Después de hacer una baja. Está Tariq. En la cima de todos. Le decía. A la gilada. Ni cabía. Yo la miró desde arriba. Solamente quedan dos jugadores. Phelps aguanta la biblioteca. No sé cómo llegó Phelps ahí. Pero igual. Lo eliminaba. Estudi. Con la ayuda de su compañero. Dos versus uno. Taco esperando. Va a aprovechar el gap. O se esconde. Se esconde. Taco que tiene tiempo de posicionamiento. Y se cuadra plantada para él. Se queda escondido. En arena. Posición. Que puede llegar a sorprender. Pero parece que no va a querer sorprender. Sino que quiere conseguir las kills. Lo más rápido posible. Y a distancia. A ser posible. A ver. Cae la flash. Se queda esperando. Lo deja pasar. Lo deja pasar. ¡Ay, ay, taco! ¡Ay, ay, taco! Agárrense. Que le pincharon. Le hace cuatro. Taco va a asomar. Taco, taco, taco. Primero kilo por segunda. Queda un versus uno. No tiene tiempo para defusir. Tremendo clutch de taco. Cuatro al re carajo. Primera ronda para la gente de SK. Y a este pie. Que no me lo pusieron en el top 20. Igual el top 20 es por estadística. Si no estuvo creo. Porque no llegan con los números. Lo sé, lo sé. Pero es mi... Desde el primer día que vengo diciendo esta frase. No, no, no. Pero es el primer día que vengo diciendo esta frase. Porque no para de hacer cosas de impacto. No tiene el mejor score de la partida. Pero... Siempre está. La verdad que terrible. Ok. A pesar de haber perdido. Mirá el bui de SK. Dos UMP. Dos Galil y una AK. Y mirá el bui de Cloud9. Doble AP. Full latas. Parece que ganaron la ronda ellos. Claramente. Totalmente al revés los buis. Pero bueno. Era propio de la solidez con la que ganaron las primeras rondas los chicos de Cloud9. También. Y por eso pueden hacer esto. De todas formas. Si encuentran la manera SK de ganar este bui. Va a ser importantísimo. Porque se van a llevar mucho provecho. Se van a llevar a PES. Van a cambiar sus galils por M4. Y además que gastó todo por el todo Cloud9. Sabía que era arriesgado. Pero es necesario gastar absolutamente todo. Tratar de asegurar esta ronda. Y seguir sumando rondas para su equipo obviamente. Y evitar la racha SK. Además. Al haber muerto todos. Tienen muy en claro que no van a estar bien económicamente. Es momento de sacar algo copado. Que pueda hacerle frente tranquilamente a un bui inferior. Ronda 5. Y silencio. Más que latas. No había absolutamente nada más. Esperando. Creo que era Phelps. Para habilitar. No. Es Cold. Taco se manda rápidamente por el fuego. Totalmente sorprendidos. Que a Doodle Rush no lo podía cubrir. Y capaz no le daba una información. Eh. Suficientemente rápido. Como para que reaccione. 1 de vida para Taco. 4 para Cold. 0 a 51 para Phelps. La verdad que. No se. Como. Pero. Aparece Taco nuevamente. Volando por arriba del fuego. Encuentra una baja importantísima. Estuvimos rodeando a Rush. Quedan 1. Quedan 4 Cold. Consiguen una baja cada uno. Dejando solamente 2 buis vivos. Pero. En un 4 contra 2. Da igual la vida que les quede. Sin Defuse. Estuvimos. No van. No van. Obviamente a. A buscar esta ronda. Van a tratar de guardarlo. Porque no tienen absolutamente. Ni un centavo. Para la ronda siguiente. Yo te dije. Tienen que encontrar la manera. Y la encontraron. Encontraron la manera. De ganarle ese bui. Se van a llevar una WP. Cambiaron una. Alí por un M4. Termina cayendo. Tago estaba en 1 de vida. Pero Fallen aprovecha eso. Para cambiar su Valil. Por otro AP. Así que. Cierran la ronda. Perfecto. Stewie. Es el último que queda con vida. Pero está escondido. Y no va a arriesgar. A descontar un arma. De la gente. De SK. Por perder su AP. 3 a 2. SK. Que saca mucho provecho. De esta ronda. Y ahora tiene que. Aprovechar. Estos puntos de inflexión. De la economía. De Cloud9. Para sumar. Del lado terror. Exactamente. Lo dicho. Entonces. A ver. A ver. Que hace Cloud9. Si ofrece algo diferente. O simplemente. Hacer el coseco. Sin ningún cambio. Tiene 2 rondas. Pérdidas seguidas. Así que. Evidentemente. Como ya vieron. No sacaron absolutamente nada. Y. Se quedan con el AP. De Stewie. Que mantuvo el anterior. Intercambio de Latav. Bueno. Obviamente. Ahora Cloud9. No tiene nada. Con que responder. De las anteriores. Donde se mostró. Para tratar de dominar. Este sector tan importante. Stewie haciendo el tiro. Se le está yendo el humo. Pero. No encontró ningún jugador. Y se pasaron 3. Llegaron a armar el totem. Un poquitín tarde. Los muchachos de Cloud9. Esperan entonces. Stewie. Ah. Mira. Para Banana. Nadie por ahí. Taric. Con USP. Trata de supportar a su compañero. Ose irlo. Hasta que muere. Y pueda piquir el AP. Él también. Fer. Desde. EPC esperando. Y un stack. Un semi stack. En el site de B. Con 3 jugadores. Uno espaldeando. Otro desde fuente. Otro encima de dobles. Va la incendiaria para Pipes. Va la smoke de parte de Colcera. Para el site de B. Y mucha tranquilidad. DSK. Para laburar. Contra este eco seco. No quieren. Dejar nada. Al azar. A ver. A ver. Qué pasa. Con Claudio 9. Que está esperando todavía. Taco. Va a lanzar entonces. La flash. En cualquier momento. Para habilitar ruta. Y la entrada. Puede ser que sea. En el site de A. Si es así. Tui tiene la chance de destacar. A ver. A ver. Incendiaria. El fake. Que va para el site de B. Clips avanzando. Encuentra al primer jugador. Tiene el segundo. Tremendo bloqueo. Pero queda totalmente en coma. Y se encuentra. Skadul. Fallen queda con la P. Muy solo. Tremendo lo que pega acá. Doble click con la USP. Y todavía está Stui en el site de A. Aunque va bien. Tremendo. Tiene 2 por 1. Que consigue. Solamente queda Fer. Uno versus tres. Para definir esta ronde. Mirá. Mirá quién está ahí. Sorpresa sorpresa. Con las últimas balas. Tarik. Le dice que la gente de Cloud9. Fallen gana el eco seco. Y esto está 4 a 2. Increíble. Increíble. Con las pistas le hicieron frente a Fer. Perdón. A Phelps. Y a Fallen. Luego Stui. El único bui que se guardaba. Magistral. El timing que tiene. Todos pegaditos a la pared. Decía el Tejo Calde. Pero Stui los eliminaba. Se mandaba rápidamente a plantar el C4. Para posicionarse. Y tratar de ganar. Pero había una sorpresa más en el site. Que nunca se movió. Que nunca hizo ruido. Se llega al último kill. Recuperan. Los dos AWP. Un AK-47. Y la verdad que. Rondaza. De. De Cloud9. A pesar. De estar en total desventaja. Terminó llevándose una ronda intensa. Y. Esto. Desequilibra mucho SK. Era un eco seco. Era un eco seco. Es algo que jamás planeás haber perdido. Y. Y. O sea. Me pareció raro. De primera instancia. Perdón. Te interrumpa. Que SK haga un fake contra un eco seco. Está bien. Detectás el stack. Pero igual. O sea. Perdieron todo el choque contra pistas. Nomás. Sin más. Y además de que. Que. Si vos tenés un plan de juego. Tenés en la cabeza. Economía. Rondas. Cosas que vas a hacer. Eh. La economía rival. Esto te desequilibra. Te. Te saca de cálculo absolutamente todo lo que ya tenías planeado. Y tenés que hacer. Cosas nuevas. Y. Y. Toma un tiempo. Recuperarse de eso. Y. Y plantear algo nuevo. Ahora fuerza. Y están obligados a ganarlo. Porque si no. Va a ser. Demasiada distancia. Para la gente. Una aeronimare que. Hilda perfecto. Pero dispara. Como Efe. Y cuidado. Efe. Uno por uno. Un saludito para Efe. Que lo queremos mucho. Escadudo. Terrible reacción. Recibe dos tiros. No es suficiente para eliminarlo. Uno fue en la cabeza. Tornal pecho. Quedaba en tres de vida. Y ese. Milisegundo que le daban de vida. Lo aprovechaba para hacer al menos uno por uno. Y hacer valer su vida. Rush quedaba escondido. Lo acaba de encontrar Fer. Lo acaba de dejar en dos de vida. Pero no puede eliminarlo. Y ahora tiene una chance para hacer historia. 6. 2. Son los números de la vida de Colcera. 7-7 para Fallen. Solo 12 para Rush. No puede escapar. Si se queda ahí va a morir por el C4. Quedaba a buscar. Va a morir en manos de Colcera. Así que 4-3. Estaba obligado a ganar. Lo hace Colcera junto a Fallen. Recuperan a WP. Pero dicen no. Vamos a jugar con uno solo. Y a último momento. Agarra la AK-47 para salvarla. 4-3. Vuelve a equilibrar las cosas SK. En la ronda 8. Buscando el empate. La verdad que sí. Excelente estuvo ahí. Bien en despertar. Como decías vos. Te redes coloca. Que te ganan un eco seco así. Y pudieron reaccionar en el momento. También Cloud9 tampoco pudo mantenerlo. Creo que automatic. A veces. Siendo todos el pegue. Algo. Tuvo que aportar que no pudo. En la ronda número 8. Entonces vuelve SK. Después de eso. Que para mí. Era un punto de inflexión. Es decir. Desmotivaba ahí. Y sacaba un par de rondas largas. Cloud9. Pero ahora. Ese casi quiere acercar. Colcera se manda encima de la incendiary. Quedan 30 de vida. Ay. La deton. 12 de casualidad. Entre mí en los fuegos. Todo para perder tenía Colcera. Y no murió. Eh. Porque tuvo suerte ahí. Y todas esas latas que le cayeron. Taco. Avanzando. Para Pipes. Fer. Le termina de revisar Buda. Por si las dudas de incendiary. Fíjate. Que el. El. El nivel de focus de SK. En vez de hacer un AD. Para revisarse de alguien. Tira la incendiary. La descartan. Utan. Utilizan los. Recursos. De la manera más eficiente posible. Por más que sean obvias las pos. O sean fáciles de revisar. Aseguran ahí. Rush en una posición muy cochina. Y Tariq. Abajo de él. Aunque no upiados. Sino uno abajo del otro. Uno arriba del florero. Otro. Debajo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tariq. Va por la segunda. Hacia el pick. Tremendo. Doble kill de parte de Tariq. Y si hay. Rush no servía para muchos. Se tiraba. No sé por qué. Pero Tariq se lleva triple kill. Que acaba de ser una monstruosidad. Quedan dos jugadores. Coltira y Phelps. Ambos en coma no. Lo que rabasca. Dudo. Le puede complicar todo. Pero por ese estudio. Para ejercer uno versus dos. Queda solamente Coltira. Espaldea la flash. Hace el pick para Mara. Lo tiene a la derecha. Le rá el tiro. El AD. Le mostraba el codito nomás. Para que se lo lleve Tariq. Cuatro acá. De las mejores jugadas del torneo. Sin dudas. Lo que acaba de hacer Tariq. En un eco seco. Con una pistolita nomás. Fue una locura. Forzada en realidad. Pero bueno. Al palo por palo. Una ronda para cada uno. Rondas peleadas. Hasta el final. Rondas. Que hasta el último momento. No sabés. Si va a ser un clash. O si va a ganar el dos contra uno. Pero son estas situaciones. Las que están presentándose. Continuamente. Y pausa de Cloud9. Interesante. La pausa táctica. Luego de haber ganado. Para organizarse un poco más. Con el dinero. Ya que no están. En la mejor situación. A pesar de haber ganado. Porque. El uno por uno. Por uno por uno. Termina afectando. Ambos lados. Taco saca. TechNine y chaleco. De una. TechNine. TechNine. Si, si. Eso mismo. TechNine. Y no se la. Pasó de moda viejo. Es que en otros partidos. No le vi la TechNine. No se si. Yo vi. Una vez. O dos veces. La TechNine. En todo el medio. O sea. Te la di bastante. Te la di bastante. Te la di bastante. Pero si. En mis tiempos. Si. Estaba de moda. El abuelito está de moda. Y te pasará a ti. Si. Si. Exactamente. Bueno. Pero voy a hacer otro forzado. Con la. Esperanza. De volver a equilibrar la balanza. No pudieron conseguir el empate. Ya es la. Segunda vez. Que intentan conseguirlo. Y Cloud9. Aparece. Y lo impide. Esta vez fue Taric. Antes fue Stewie. La verdad que. Excelente. La. La. La actuación que tuvo Taric. La flash es excepcional. Le deja completamente ciego. A tres players. El que no quedaba ciego. Hace la búsqueda de información. La encuentra. Intenta shutear. Pasándole muy finito a su. Comparero. Vas a acordar cuando. A esos espectáculos. Le tiran cuchillos. Y hay uno esperando. Bueno. Así. Stewie termina haciéndose. 4K con un full auto. Doble. Asistencia de Abrimaric. Una de Skadul. Una limpia para él. Pero se asomaron todos juntos. Estuvo bien. Stewie. Estaba muy bien parado. El único que caía. Era Skadul. Puede llevarse el 6 a 3. Y alejarse. Salir de esa. Racha de 1, 1, 1, 1. Y ahora. Dejar completamente. En un eco seco a SK Gaming. Y eso. Es golpe. Económico. Tanto anímico. En este último mapa. Así es Kevin. Rondo número 10. Se quiere alejar un poco Cloud9. Aunque. Ahora es eco seco a SK Gaming. Y como ven en el partido. No hay confianza de nada. Cae la Eto. Rápida para medio. Muy 1.6. Esto da chicar. De parte de Taric. Mirá salió saliendo. Como saltó tanto. Tremendo. Taric está. On point. Le queda corto. Triple kill para Taric. Va por el 4K. No se lo deja. Pero igual. Ya hizo demasiado. Lo salió a correr. Literal. Solamente quedan dos jugadores. Tacos. Tremendo. La baja de parte de escadull. Solamente queda él. Tacotacotaco. Que no puede. Contra Mp9. Estudio. 7 a 3. Para la gente de Cloud9. Taric. Que no para de matar. Eh. Si viene en un eco seco. Los bloqueos. 19 a 5. Va. Igual. Si. 10. 19. Casi un K de A de 2. 1,9. Para ser exactos. Dos asistencias. Que se las pudimos contar como un kill. Así que K de A de 2. Estaba intratable. Intratable. Si. Tanto con CZ. Contra Buis. Como con Buis. Contra Pistols. Y la verdad que. Está compensando. Lo. Lo poco que apareció. En los primeros dos partidos. Y de manera excepcional. Y cuando más lo necesita el equipo. Obviamente. El último partido. Este es el que vale. Realmente. Ya no hay más. El que se lleva este. Pasa a la final. El que pierde. Eliminado del torneo. Así que. Vimos como SK. Saca un Buis de AK-47. Recursos. Algunos. AWP. Ya ganaron varios Buis. En desventaja. Pero. Cuando ganas tantas veces. Cosas así. El equipo rival. Se acostumbra. Se acostumbra. Y lo empieza a impedir. Complicada. La situación que tiene SK Gaming. Esta es una ronda muy difícil. Pero las flashes. Excepcionales. Lo acaban de encontrar Skadul. Y es increíble como juega Skadul. Si. Pero está en una situación. Horrible. No se como hace. Pero consigue un kill. Al menos. Para no morir en vano. Y además. La distracción. Para que Tarik salga y haga un kill. Pero no pueda atraer a Fallen. Colcera. Se lleva la asistencia. Está de muerto. Y Stewie. Impidiendo que Phelps. Lo sorprenda. Lo mismo con Rush. Que Taco se le mandaba de espaldas. La flash. No molestaba absolutamente. Para nada. Y queda Fallen. Uno contra tres. Y como yo te decía. Se acostumbra a Cloud9. Se acostumbra poco a poco. Se adapta. Y la chance. Tiene que ser una sola kill. De aumentar. La diferencia. A cinco. Y quizás seis. Porque la economía de SK. Lo va a dejar por el sueño. Lo acaba de ver. Pero se acaban de ver. Mejor dicho. Las rotaciones que empiezan a caer rápidamente. Tiene el C4. Revisa arena. No hay absolutamente nadie. Le da espalda al side. Le derra los tiros. Que eran necesarios. Lo vuelve loco de acá para allá. Termina ganándole de todas formas. El tiempo no lo ayudaba. La rotación ya había llegado. Estaba en ruta. No lo iban a dejar plantar. De todas formas. Ocho a tres. Cinco rondas de diferencia. Y a tres. Forzado. O eco. Muy bien la verdad. Parte de Cloud9. Fallen. Se focusió demasiado en arena. Estaba. Mentalmente. Tenía. Que había un jugador más. En esa idea. Que no podía haber uno solo. Ni loco. Lo cierto era que. En realidad. Un jugador de Cloud9. Estaba un poco al azar. En el side TV. Porque había uno que había chicado medio. O sea que estaba como. Un poquito de reloj por si estaba. Dentro. Que ya estaba cantado. Más o menos. De la kill de medio. Que hizo. Pensó bien Fallen. Pero Cloud9. Le trajo la cabeza. Con un juego muy raro. Y bueno. Lograron en la ronda ahí. Número dos. La que sigue. Y es. Forzado. Barra eco seco. De parte de SK Gaming. Van a tratar de romper medio. Se viene la flash. De parte de Fer. Caía el humo. De Cloud9. Desde ruta. Cae la habilitación. Se manda a Taco. Busca el singlazo. A ver. A ver. Tiro de parte de Skadul. Casi que moviéndose. La encendida. Daria no le salía. Y clica. Y le costaba la vida. A esa monotope. Que no. Se escapaba de sus manos. Pelps. Lo descontaba. Finalmente. 4 vs 4. Y tienen AP ahora. Para pelear esta ronda. Número 12. Se escapan entonces. Colcera queda. Desde Pipes. Hay alguien que viene rodeando a su automatic. Ay automatic. Tiene la clave de la ronda en las manos. A ver. A ver. Si puede. Encontrar alguno rotando. Va a jugar sobre seguro. Se queda. Esperando rotaciones. Más que seguir achicando el mapa. Aunque. Podrían pasar. Mara B. Sogrados. Los muchachos de SK Gaming. Automatic fue el primero. No lo quería descontar. Ahora sí. Porque se mostraba que es un poquito más su compañero. Doble kill de automatic. Cada vez hace 4. Y si. Se estancó. La gente de SK. En Pipes. En Mara. Cuando podría haber. Puesto segunda. Y arrancado para el site B. A ver. Fallen. Revisa ahí. Tarik ya estaba esperando desde medio. Excelente posicionamiento. Automatic hizo. Más o menos. Todo el tema de información de esta ronda. 9 a 3. Se aleja. Clon9. De lo que había arrancado. Como un partido parejo. Se pone muy peligroso para SK. Lo dijo Kevin. Ya está. Es el último mapa. Es este. Es este. Tienen que aprovechar cada ronda. Cada punto de inflexión. Y explotarlo al máximo. Ahora pausa SK. Obviamente. Con 6 rondas. Pueden estar en juego todavía. A pesar de la buena actuación que está teniendo Clon9. Si consigue. Las 3 que quedan en SK. Podría. Podría seguir en juego. Y con un muy buen lado CT. Cerrar la semifinal. Y avanzar ellos. Pero. Clon9 tiene. Mucha más hambre que SK Gaming. Y se nota. Y se nota realmente. Así que. Ronda 13. 9-12. Tenemos mensajitos de buena onda. ¿No? Have fun. Yo creo que. Que en este momento. Están pensando poco. En la diversión. ¿No? Están maquinando la cabeza. 7000 por hora. A ver. Qué pueden hacer. Qué pueden mejorar en el momento. Para llevarse la ronda. No hay espacio. Para la diversión. Quizás en estos momentos. Más uno. Entonces. 5-47. Contra 4 rifles. Y una WP. Vuelven a dominar pipe. Hacen ruido. Al salir. En conjunto. Deciden hacer un poco de ruido. Priorizando el primer intercambio. Donde no. Se iba a. Ejecutar nada. Porque estaban jugando de otra forma. Cambiaron el setup. Lo tenemos a Tarik desde el side. Que va a tirar una flash. Para molestar. Tango que se manda nuevamente a buscar a Skaduli. Es la segunda vez que le salen. Pero Raj y Tarik pueden. Controlarlo. Y hacer un 2 por 1. Y que no se exceda. Raj llega Cold. Raj sigue molestando. Sigue haciendo daño. Sigue haciendo. No. La Molotov que tiraba. Colcera. Le caía en los pies. Le caía mal. Y deja todo en manos de Fallen. Y van a correrlo. Van a invertir el plan. Correctamente. La rotación fue instantánea. Por parte de la gente de Cloud9. Repitieron Strat. Y una vez que. Se dieron cuenta de lo que era. Los dos players que arrestaban vivos. La jugaron perfectamente. Y Cold. Erró. Bueno. Complicado. Complicadísimo. El lado para SK. Si bien es un mapa un poco más CT. Yo creo que Cloud9 con. Un buen arranque del terror. Lo podría cerrar sin problemas. Complicado. ¿Por qué? Porque. Me sumo. A la lista de gente. Que quiere que la final sea SK. Face. Para decidir el top 1. Obviamente. El top 1 y top 2. En el ranking de HLTV. Pero. Cloud9 lo tiene más que merecido. Si es que lo logra conseguir. Todavía no. Hay. No hay nada cerrado. No hay nada dicho. Pero. Se está viendo a Cloud9 en un momento increíble. Y SK. Complicado. Con jugadores que. Suelen aparecer que están faltando. Caso con Cera. Eh. Con Fer. Que tampoco está poniendo a tener nada de impacto. El score que tiene. Ahora. Tendría que ser revertido en cualquier momento. Para tratar de. Volver al partido. Vamos a ver que ocurre. Faltan. Pocas rondas para que termine el mapa. Ya estamos por la mitad. Más o menos. Eh. Puede ser abundante de Cloud9. Puede ser que SK también. Vuelva de la nada. Y haga un comeback. Eh. Es una semifinal de Medior. Hasta que no vea el 16 de ningún lado. No hay con que darle. Pero. Vamos a ver que ocurre. Ronda número 14. Va a ser muy importante esta. Para la gente de SK Gaming. Si es que quiere llegar por lo menos una sinca. El cambio al lado. Y que no les sufra tanto. Que no les. Les duela tanto. Perder el pistol. A ver. A ver. Cabe la incendiaria. Que opinan muchachos. En el chat ahí. Como lo ven a Cloud9. Lo ven sólido. Para cerrar el mapa. Esperan algún comeback. Épico. De parte de SK. Para llegar a la final. Y ver la final. Solicitada. Por. Por. Por el pueblo. 30 segundos. Restan. Para que finalice. La ronda número 14. Y todavía tiene acción. Pero la verdad es que a Doodle. Nomás descontando. Sin problemas a Fallen. Rota rápido. Para Mara. La hace vuestra que va a ingresar. Al site de B. Vamos a ver que puede hacer automatic. Que está upeado desde triple. Esta posición. Todavía no lo usaron. Pero igual. Soltaba la posición. De S. Se ha sacado mucho jugo. Linda baja parte de Phelps. Espera desde triple. Entonces automatic. Que podría haber hecho el trade. Que han 10 segundos solamente. La C4. Que está ahí. La tienen que plantar. Automatic sale justo a tiempo. No le da nada de segundos. Para buscar el C4 a sus compañeros. Que antes de revisar. Porque obviamente no tenían tiempo. Se quedaron desde atrás. Y se la jugaron. Evidentemente tenían que ser 2 en el site de B. Fer aguanta. 11 a 3 para la gente de Cloud9. Pueden cerrar el lado de manera espectacular. SK al horno con papas. Por eso mismo. Se dejaba caer. Por el tema de que. El tiempo fue el factor decisivo. Si se quedaba ahí arriba. Podría sorprender. Podría eliminar uno. Pero lo iban a saber donde estaba. Y no iba a poder evitar el plan. Iba a ser mucho más complicado. Iba a tener otro factor. El determinante. Para ganar la ronda. Si se queda escondido antes de que entren. Ya con el tiempo. Con la aparición de un compañero. Y el poco tiempo que les quedaba. No iban a poder revisar todo. Si lo iban a revisar. Los iba a hacer perder tiempo. No iban a llegar a plantar. Si no lo revisaban. Él descontaba el C4. Hizo todo bien. Decidió en el último segundo. Lo que tenía que hacer. La perfección. Cuidado. Cadu le erraba el tiro. No. No erraba el tiro. Le pegaba. Pero no era letal. Terminaba que ande 19 vida. Y Tarek. Llegaba para ayudarlo. La verdad que. El juego en dupla. Que está teniendo Clone 9. En todos estos mapas. Es excepcional. Por el momento. Tenemos un Stubi. Que espera desde Atahud. Se asoma. Rápidamente Brimari. Que es lo que hay. Juegan a dos. Y juegan muy muy bien. Aprovechan siempre. La distracción de uno. Para aparecer. Y sacar efectividad de otro lado. Cinco contra dos. En la última ronda. La primera mitad. Es una ronda importante. Porque. Ya moralmente. Es demasiado. Cuando Tak iba a sacar la granada. Aparece Brimari. Y queda todo en manos. Del mejor jugador del mundo. Colt será. Uno contra cinco. Tiene que recuperar el C4. Con 48 segundos. El C4 está completamente. Uy. Completamente custodiado. Por Brimari. Que le pone una sola. Se resbala Colt. 12-3. Cuatro rondas más. Y Clone 9 está en la final del Major. Hambre de gloria. Creo que es la palabra. O la frase que. Describe a la gente. De Clone 9. Está con todas las ganas. O sea. Capaz ellos no son conscientes. En este momento. Están jugando el mapa. Full focuseando en el mapa. Pero. Están ganándole. Dos a tres. SK Gaming. Le ganaron un mapa. ¿Cuánto fue el Mirage? 16-2. 16. No sé. Fue aplastante. La magnitud. De lo que están. Consiguiendo ahora. De un equipo. Que si ven. Bueno. El cambio de roster. No fue. Tan reciente. Pero igual. Es un cambio de roster. De dos jugadores. Importantes. Como el caso. De Jorad. Y Nothing. La verdad. Que con lo que están haciendo. Un roster. Relativamente nuevo. Comparado a lo de SK. Que también está jugando con Phelps. Que ya jugó con Phelps. En realidad. Fue como el. Phelps. Volts. Y Phelps de vuelta. O sea. Que no es un jugador. Totalmente nuevo. Para ellos. La verdad. Es increíble. Ahora. Le falta. Ganar el pistol. Y tratar de cerrarlo. SK. Es SK. Así que. En ningún momento. A bajar. Un poquito. La guardia. Porque se te puede venir encima. Y es el último mapa. A ver. A ver. Que ocurre. Ronda número 16. Taco. Va a retroceder. Estaba sacando. Un poco de info. A ver. A ver. Tenemos a. Raya. Avanzando por. Pipe. Con su compañero. Tenemos. Al señor. Tarik. Esperando también en Buda. Con mucha tranquilidad. Mientras que. Nada. Preparan las latas. La ronda es muy importante. No hace falta que lo mencione vuelta. Así que. Vamos a dejar que nos deslumbren con el PE. O con las latas. O con lo que planteen. Para llevarse esta ronda. Clave. En el partido. En el último. Del día de hoy. Cae el humo para Mara. La flash también. Las latas necesarias. Empieza a infiltrarse. A ver. Phelps. A ver. Phelps. Deja pasar al primero. Se mete para la ruta. Los tiene todos de dos vueltas. Baja de parte de Col. Se ver a rush también. Aparecía por ahí. Una. Ahorita de parte de Phelps. Va por la segunda. Se le escapa para el 6. Y si lo sentaba. Pero aparecía justo a tiempo. Automatic. Para ejército. Dos versus dos. Van a piquear la C4. Y a plantarla. En cualquier momento. A ver. A ver. Planta. La bomba. Tarek. Espera. Desde Gene. Vamos a ver que ocurre. Con el señor Phelps. Con Fallen. Fallen que tiene defuse. Esta dupla. Dos amigos. Que tanto tiempo han jugado juntos. Van a tratar de definir. Y mantener el pie. A su equipo. En la ronda número 16. Moría el primero. Queda automatic. Aguanta Tarek. 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 Uno versus dos. Cantadísimo. La C4. Que no está plantada. Para él del todo. Ya le están haciendo el pick. Queda totalmente en coma. El primero. Quedan 10. Tarek. Muere. Manos de Phelps. Van a defusear. Fallen que tiene el kit. Es el encargado. Y va a ser la ronda número 4. Para SK. Quizás el puntapié. Para oler el partido. Es el último. Claramente es el último mapa. Y no va a pasar lo que pasó en Mirage. Van a hacer todo lo que esté en sus manos. Para revertir la situación. Así que espero. Que den un show digno de la última semifinal. Del último mapa. Y a ver. Quien se enfrenta cara a cara con Faze. Faze también tiene mucha hambre de gloria. Quiere yersel Meijer. Si o si. No es algo que no hayan hecho. A mi el primer día. Es algo que no hayan hecho. Me preguntaron en el chat. Quien va a ganar. Y yo le dije Faze. Y bueno. Ya lo tenemos en la final. Así que. Era Faze o SK. Pero. SK tiene a Phelps. Vols. Y. Y si. Claramente. Ya lo cambiaron. Está jugando por. Por. Stand in. Por así decirlo. Porque Vols. Al jugar con otro equipo. Las qualis. No podía disputar el torneo. En la escuadra de SK Gaming. Es como incómodo. ¿No? Sabes que es tu último partido con ellos. Es que. Es como. No se siente como un equipo realmente. Phelps sabe que si gana. Capaz que no es el último partido con ellos. Si gana el Meijer. Bueno. Si puede ser. Pero. No es la sensación. De un equipo. Completo. Por así decirlo. Y después de Rucho. Ya hay un ambiente capaz. No tan. El ambiente. Claro. Exacto. Y. Al contrario. Face. Parece que. Son mejores amigos de toda la vida. Te da la sensación esa. Cuando los ves jugar. Cuando los ves. Estar ahí. En equipo. Por el momento. 12-4. Inicia la ronda. A favor de Cloud9. Interesantemente. Sorprende. Con. Dos AK-47. Una ya generó la baja. Dos de Sterigl. Que. No las descartamos absolutamente para nada. Están en manos de Rash. Y de Aurimaric. Es Cadoodle. Con P50. Recursos. Que empieza a gastar. Empiezan a tomar. Taco. Está pegado. Al carro. Pero no. No podía hacer absolutamente nada. Porque ya rodeaban. No tenía información. Era el último que arrestaba. En el site de A desde adentro. Y si. 13-4. SK Gaming. Regala la ronda. Se va. A guardar. Va a encarar la próxima. Todavía la 13. No les duele. Entonces. Se ven en la capacidad. De dejar este flawless victory. Para la gente de Cloud9. Y conservar recursos para la próxima. La verdad. Era la ronda que tenía que sacar SK. Se les escapó. A partir de un poquito el focus. En el site de A. Taco. Sabía que no nadie le estaba mirando Mara. Y quedó regalado totalmente. Aunque ya no podía hacer mucho. Igual con ese arma. Con ese arma. En esa posición. Y contra 5 jugadores. Lo ha jugado bien Cloud9. Va a conseguir la número 13. SK guarda. Y si nadie asoma de parte de Cloud. Ya está. O sea. Van a poder tener casi un bug completo. Para la próxima. Un par de forzaditos. Alguien que tire. Y algo van a tener. Para pelear. La ronda número 17. Mirá que qué meticuloso. Cloud9. Por más que. Hay dos jugadores que no tenían bug. No salieron a correr a nadie. Salieron a esconderse. Saben que iban a alcanzar con la plata. Que el chaleco valía más. Que salía a correr a SK. Que ahora sacó un bug. Con 3 UMP. Y 2 M4. Pausa. Solicitada de parte de quién. De Cloud9. Ok. 2 de 4. La segunda de 4. Usadas de parte de ellos. SK creo que le queda una sola. Y bueno. Entre cambio de armas. Acuerden el strat. Qué hacemos en esta ronda muchachos. Tenemos. 15 segundos para pensar los demás. Y va a ser importantísimo. Si Cloud9 gana esta ronda. La economía de SK queda totalmente partida. Estarían ya casi casi. Obteniendo el match points. Hacen bien las cosas. Y les daría. Creo que un paso importantísimo. Que es. Llegar a la final. Mirá. Arriba. Las predicciones de Piquen. Creo que todos los partidos fueron así. La vi. En el primer mapa lo vi. Cuando Cloud9 venía ganando. 14. No sé cuánto. Así que sí. Creo que ningún mapa. Bueno. Algún ahora no. Pero de los últimos que vimos. Todos fueron. En los Piquen. Todos. 85. 15. 90. 10. Esa es una locura. La gente. Como que. Va con el favorito. Y pum. Nadie espera sorpresas. Pero la verdad. Es que sí. Las hay. El único ronda. Igual fue Cloud9. Ganándole a G2. Y hasta el momento. Ganándole a SK. Aunque el partido no haya terminado. Exactamente. Ronda número 18. A ver. A ver. Que puede hacer Studi. Que va pasando entonces. Para el side. De Juve. Le sentaba. No pasa Fer. Pero fueron los de Hank. Quince de vida. Casi que de casualidad. Reaccionaba Studi. Y ahí. Moría finalmente. De manos de Fallen. Que conseguía el trade. De su compañero ahí. Perfecto. NS. Le ponía. Y sí. Le puso Wanda. Y Fer también le pegó. Pero. No alcanzó. Taric. Domina Bananas. Y cuatro todavía. Derropeada en medio. Cuatro. Tres jugadores. En el side de A. Solamente. Está. El señor. Fallen. En el side de B. Tematic. Preparando entonces. Las latas. El ingreso. Que va a hacer entonces. Al side de A. Finalmente. Que pueden rotar. Sin problemas aún. Y parece que van a rotar. Y parece que van a pegar. El encontronazo. En el side de A. Y Fallen no se lo espera. Para nada. A la izquierda. Si llega a asomar. Lo tiene regalado. Aunque ahora está bloqueando. Justamente. Seguir recarga. Casi el premio. Que juega muy en contra. Fallen. Que le gana el choque. Tariq. Que se acaba de engolosinar. De una manera. Muy tarde. Muy temprano. Se manda. Sus compañeros llevaban. Al tiempo que podían llegar. Obviamente. Fallen ya está cantado. 4 vs 3. Loquean a Fallen. Parece fail para ayudar. Desde el tabú. Retrocede rápido. No se tiene que mostrar. Tienen que inspirar a sus compañeros. Para hacer. Starry Tech. 3 vs 2. Se cuadro que se piquea. 20 segundos. Para plantarla. Y Rash. Que simplemente tiene que mirar. Un lugar para acudir a su compañero. Lanzar la incendiaria. Para construcción. 3 vs 2. 1 por banana. 2 por construcción. Y la gente de Cloud9. Encerrada en el site de B. Empiezan a retikear. No hay defuse. Hay defuse. Perdón. Solamente un SG. Y una flash. Empiezan a mandarse. Cae la habilitación. Espaldean de forma perfecta. Rash. Que no puede conectar la primera baja. Automáticamente está para ayudarlos. Se le salen de costado. Lo consigue automatic. Para apreciar a Taco. 2 vs 1. Ahora lo tienen que achicar. Por triples. Por la izquierda. Y por la derecha. Taco. Va a defusear. Entonces. La ronda. Va a ser para la gente de SK Gaming. Que sigue. En pie. Ya este pibe. Bueno. Re empezó. La verdad que nada. Terrible. Una ronda que necesitaban. Si o si. Muy bien Phelps. Jugando con el tiempo. Jugando con sus compañeros. Haciendo presencia. Pero no mostrándose. Y molestando. Obviamente. Desde siempre. Dándoles el tiempo. A sus compañeros. Para que puedan llegar. A avanzar hacia el site. Y conseguir la ronda. Para empezar a remontar esto. Que tienen 8 rondas. Por delante. Para empatar. Si quieren ganar 11. Solo 3. Para Cloud9. Fuerza. Cloud9. Fuerza. Cloud9. Acá. Cloud9. Tiene que saber. Que estas jugando contra SK Gaming. Y no pecar. De apurados. Pero bueno. Si no. Le paso. Ok. Tenemos ya. Fer. Ya la primera baja. Trata de ayudarlo. Fallen. Pero no puede impactar los full auto. Siguen corriendo. Siguen avanzando. Tanto de colapsar para CT. Completamente cegados. Perfecto. Las flashes que tiene SK Gaming. Y anulan. Toda la agresividad. Todo el intento. Por parte de la gente. De Cloud9. Buena cobertura de Fallen. Pero termina cayendo. De todas formas. En manos de Rash. Pero es un 2 contra 4. Ya consiguieron un 3 por 1. En la defensa de Zayt. Y es completamente worth. Así que valió la pena. Empieza a tirar a través del humo. Fallen. Que no puede impactar el último tiro. El tiro final. Cuidado con Abrimari. Que se quiere infiltrar. No, no animarse. Es algo tan arriesgado. Saben que es 2 contra 4. Y que su compañero está en 16 de vida. Que depende prácticamente de él. La ronda. Si es que la quieren ganar. De 4 contra 2. Hay 3 de Fuse. Hay incendiaria. Si hay incendiaria para Ninja. Va a ser completamente buenísimo. Pero la incendiaria cae para Triple. Ya descarta en esa posición. Sale buscado. Tango se lo lleva. No puede conseguir. Pero si Fallen. Con la asistencia. Del mismo que pronunciábamos. Que caía difunto. 3-6. Y ahora Clone9. Tiene dinero porque plantó. Pero no creo que vayan a forzar nuevamente. Van a jugar con un poco más respeto. Si tienen que dar cuenta de la situación en la que están. Y contra quién están jugando. 7 rondas. Es el conteo para SK Gaming. Para llegar al empate. Ronda, ronda. Cuando la gente de SK. De a poquito. Clone9. Va a cuidar un poco su economía. Tratar de conseguir una ronda. Que estén con todas las necesidades. Para ganarla. Así que. A ver que ocurre. Hay pistol. Lo que no hay es chaleco. Van a correr. Van a utilizar las latas. Y a probar. Esta ronda. Para sacar la número 14. Para ellos. Que significaría muchísimo. Y también un problema. En la economía de la gente de SK. Que si bien ganó dos seguidas. No pudo mantener casi nada. Solamente dos jugadores. Tienen más o menos. Economía. Fer y Taco. Empiezan a asomar por Pipes. En la ronda número 20. Tarik busca la kill con la peo 50. Tenemos a. Al otimatic que tiene. DK. Y a subir para Buda. Pero se arrepentía. Finalmente. Tui. Va para Banana. Fallen. 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 En cualquier momento. Va a encontrarlo. Decida. Retroceder con esa Glock. Tiene latas. Así que. Vamos a ver. Para dónde van destinadas. Esas. Utilidades que. Sus compañeros. El TL. El IGL. Alguien les habrá dicho. Compra SG. Y FB. Nada más. Salí con la Glock. Cae la habilitación. Empiezan a correr. Un jugador desde Rollo. Feltz. Fuego cruzado perfecto desde Rollo y Mara. Se hace cantar de primero. Baja de Feltz. Se asoma normalmente Fer. Primera baja. Segunda también. Moría finalmente su compañero. Pero excelente. La cobertura. Mara solamente que un player. Y tremendo. El primer de Fer. Después las dos balitas para sentarlo. 13 a 7. SK Gaming. Ronda. A ronda. Se está acercando. Y si. Es. Es lo obvio. Lo que cualquiera podría predecir. Porque. Porque ya no hay. Agenda error. No podes dejar pasar el mapa. Confiando que tenes. Uno. O dos más por delante. Es el último de lo último. La eliminación. Seis. Rondas. Por delante. La gente de Cloud9 decide comprar sin AWP. Pero con muchos recursos. Es un buoy bastante. Bastante completo. Lo que falta es eso. Pero tampoco hay por el lado de SK Gaming. Así que. Creo. Que no lo van a sentir. Esa falta de. De AWP. Hay que ver. Quien. Va a hacer el entry. O la primera kill. Por el lado de CT. ¿No? No. Que consiga la primera kill. Va. Claramente. A tener. El control. De la ronda. Es un juego pausado. ¿No? Un juego pausado. Con latas. Con respeto. Sobre todo Y no con respeto Sino sabiendo lo que hay en juego Da igual Vamos a ver que ocurre ahora Pocas latas Ya van quedando La verdad que si Y bueno Pero por el lado de SK Gaming Sabe que está jugando A contrarreloj La gente de Cloud9 Y se guardó 4 incendiarias 4 incendiarias Por el otro lado Tenemos muchas smokes Y la van a tener que desplegar Lo antes posible Y hacer la entrada Lo antes posible Porque si no Las incendiarias van a pasar Factura poco a poco Vemos como gastaban una Van a ir a buscar el C4 Y la entrada va a terminar Siendo en el Site de B seguramente Exacto Empiezan a correr por banana Para el Site de B Ahora deciden caminar Para no hacer demasiado ruido Y dejar Que Stewie Haga su trabajo Correctamente Empiezan a caer las smokes Para el Site de B Fallen que está Completamente anulado Pero Fer puede conseguir un kill Y luego bajar Sin ser penalizado Solamente perdida vida Pero no su propia vida Ahí de Stewie Que lo sale a buscar Que lo empieza a shutear Lo termina colapsando Grimari Pero hace tiempo Al menos hace tiempo Fallen que hay 19 Por la espalda Llega Taco Y Taco No reaccionaba Ante Grimari Que los haría buscar Con mucha confianza Con un muy lindo Pero ahí me lo eliminaba Perfecto Phelps En el momento que necesitaban Aparece Saben que Grimari Que está en la zona de banana Saben que está en poca vida Es un 3 contra 3 Hay 2 en nicho Otra vez Pero aparece Phelps Nuevamente Doble kill para él Demostrando De por qué No me tienen que serruchar Y ahora terminé encontrando De todas formas Porque No pensaba que había Un segundo player Es bastante Bastante Cochino eso De meter dos players En el mismo lugar Porque casi nunca Se esperan de que pueda Haber una segunda oportunidad Un segundo player Por ese lugar Ahora el manejo Lo queda perfecto Colcera que aparece Uno contra uno El tiempo que no lo ayuda El tiempo que no lo ayuda Lo tiene que ir a buscar Y pierde contra Stubi Ronda 14 Para Clone 9 SK Gaming Solo pudo conseguir Una racha de 3 Necesitaba una racha De 8 Todavía Están A tiempo Y ahí cae la pausa Obviamente Pero por parte de Clone 9 Tercera pausa Enferia 3 Tiene para sacar Bui Había para sacar Un AP forzado Pero no va a aparecer O si A ver Compró un AP o no Están dropeados Estoy viendo los Buis ahí Ahí está Perfecto Bien manos de Fallen Tiene una última oportunidad Ya si Clone 9 Le gana esta ronda Lo dejaría rotas Económicamente Jugar la 15 Con poco y nada De economía Clone 9 Apese a haber ganado La ronda Mirá como sale Con dos OMP Con un Ska Que si quieres sacar AK-47 Tiene salir sin latas O mejor Bueno ya compré chaleco Sale con galil y latas Complicadísimo La gente de Cloud Pero La diferencia Está a la vista Tiene más del Bueno el doble de rondas Justito Que es su oponente Y necesita solamente Una Para llegar al match point Y dos Para terminar el mapa Para llegar A la gran final De este League Major Que se está disputando En Boston Ronda número 22 Tarik Dando mira Avanzan para falso Varios jugadores A ver A ver Que ocurre Con la gente De SK Que mantiene posición A ver A ver Rush va a preparar En cualquier momento Una lata No Se arrepiente Entonces Se está jugando demasiado En esta ronda SK Es uno de los últimos Buidys Que puede hacer Si es que pierde la ronda Así que Cuidado con eso Fallen Dominando Banana Nadie tomando banana De parte de Cloud9 Me llama muchísimo la atención Mientras que Su compañero Se queda totalmente atrás Van a tratar de ingresar Al side de A Está rotando Sin sentido Un jugador Están suapeando Entonces Intercambian posiciones Va Phelps Para el side de B Fallen Para lo que sería Mara A ver A ver Caen las latas Va a caer en cualquier momento La de Mara Vamos a ver Si aprovecha Fallen Con el timing Caía perfecto No le deja ver Absolutamente nada Y Fallen Que sigue esperando Con el timing Va a escuchar alguna lata Y cuando escuche la lata Se va a mandar No, no, no Va a retroceder Entonces Es la ronda número 22 Empiezan a mandarse todos En cualquier momento Explota Y es totalmente clave Cae el incendio El ataque sin filtro La primera parte Con Cera Porque si no no puede Contra automática Parece Fallen Fallen escondido Desde el side Totalmente Acabachado Parece Taco Que sigue perdido En la CG 3 vs 3 Taco Sale ahí Taco Páltalo Por favor Lo va a encontrar Taco 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 Pierde El choque más importante De la ronda 2 vs 3 Aguanta Phelps con la Umep Cantar Primero se lo llevaba Segundo lo tiene Totalmente encerrado En el fondo del side Y no podía Se quedaba sin balas Escadudel Sin problemas Con la Glock Lo salía a matar Llegaba muy tarde Fer Quedan un 1 vs 2 El primero está cantado Se va a mandar encima De la incendio No importa nada Pierde contra Escadudel Es el 15-7 Para la gente de Clondine Que está a una ronda De eliminar Al mejor equipo del mundo De este Major Kevin está muteado Kevin sigue muteado Así que continúo Hasta que vuelva Ay, ay, ay Muchachos Ay, ay, ay ¿Qué nos depara Este partido? Está muy complicado SK La gente ya cantando GG en el chat Pero guarda, guarda, guarda Con esto Clondine Que está a una rondita De llegar a la final El hambre de gloria De este equipo No se puede creer Empezaron complicadísimos Y mirá Donde están ahora Fallen Aguantando DST Tui Pasando Para lo que sería Banana Cae la lata Cadoodle Mantiene posición Entonces Achican por ahí No encuentran absolutamente A nadie Van a retroceder Entonces En la ronda Número 23 Que podría ser la última O no podría Ese cat todavía Tiene chances De seguir achicando El resultado Nadie que juega La desesperación De su rival Con la desesperación De equipo de Brasil Rush avanza Para Pipes Tui se queda escondido Entonces En boluda Tenemos A la gente De SK Con mucho respeto Con un setup Bien clásico Para no tener sorpresas Le cantaba a Tui Entonces Pero va un poquito Tirar detrás del humo Pero no se encontraba Nadie Solamente un jugador La entrada va a ser Para el side Y esta es la ronda Decisiva Muchachos Esto puede ser La última ronda Para el equipo de SK Vamos a ver que ocurre Automatic sigue esperando Desde Buda Empiezan a mandarse Todos los jugadores Tenemos a Rush Lavando Miran Pipes Y esta en total Desventaja Al equipo brasilero Colcera Lavando Miran Con la UMP Y en cualquier momento Se van a mandar Y Col tiene que ser clave Es el único bui De sus compañeros A ver a ver Espaldeada bien la FB Puede ser el primer choque De la ronda En los 20 segundos Colcera Primera que bien Segunda También se la quiere llevar Lo dejan Coma No te puedo querer Saca la USP Le gana el choque De espaldas Le salía el jugador 2 vs 2 ahora Porque también les contaba Por ahí su compañero Van a plantar la C4 Y tienen que hacer el retag Recién recién Moviéndose La gente de SK Tienen todas las de perder ¿Por qué? Porque están con C6 Sus rivales están con Galil Con AWP Skadule sigue esperando Rush desde Gn Buena posición Skadule un poco más complicado Para estar con el Arctic Lanza la doble flash Pierde el choque contra Fer 1 vs 2 Skadule está cantado En el side Todavía no Me parece que no está cantado Acaba de poner el scope Que a 1 vs 2 La chican por mare por ruta No tienen mucho tiempo Tampoco tienen defuse Tienen que ir a salir A comer con huevo No más la gente de SK Skadule encuentra primero Real tiro Está defuseando su compañero Va a llegar a defusear Fer No te puedo creer La gente de SK Que sigue vivo Ganó el forzado Esto se va a poner En cualquier momento 15 a 8 SK Contra todo pronóstico Del chat que ponía GG Sigue en pie Kevin Sigue muteado también No te puedo creer Lo que acaban de ganar Partido No apto para Gente con problemas cardíacos 15 a 8 15 a 8 Cloud9 jugó sobre seguro Esperó Rompió en el último segundo Y SK Con mucha valentía Se mantiene todavía En este partido En la ronda número 24 Es el eco seco De parte de Cloud9 Lo tiene que aprovechar Más que nunca SK Tiene que romper la economía La moral Todo para llegar a un over time Y ganar este partido De manera épica Va la flash Entonces para ruta Estudio Empieza a avanzar A ver si puede encontrar La primera baja El izquierdo se le escapa El primer jugador Lo tiene ahí No puede bloquearlo bien Lo sigue corriendo Queda muy comprometido Gana el primer choque Y pierde Phelps Que no tenía puntos de cobertura Ni nadie que le ayude Ningún compañero Dominan totalmente Este de los muchachos De Cloud9 Con un solo Wii En su poder En este eco seco Se queda esperando entonces Fer Desde CT Cold En Coug Debajo de Coug Mejor dicho Mientras que ven Que va a decidir hacer El equipo Estadoniense Si mandarse por CT O volver Tratar de proponer otra cosa Automatic puede romper El esquema De SK En el site de TA Ya que son 4 vs 2 Rush se queda Clavando mira Avanza por ahí Nomás Automatic Fico preparando Le dicen diario El timing Casi que perfecto Para lanzarlo Mientras que va pasando Entonces para lo que sería Amara vamos a ver Si puede aprovechar eso También está Cold en una posición Muy complicada Cae la flash Entonces Perfecta también Con el timing Para dejar Automatic Colgado Ahí en Pipes Automatic va a pasar La entrada a cerrar ahí La gente de Beto Ahí no borrota Queda muy comprometido Taco va a morir En cualquier momento Está en coma Aguanta por ahí Concera Lo tiene que ayudar Concera Salvame por favor Y si aparece Concera El salvador Primera kill para él Plantan las 4 escondido Tienen un jugador En Pipes cantado Taco sigue aguantando Desde que es muy molesto Concera Doble kill 2 vs 4 Aparece Taco en coma Si tiene una kill más Solamente queda un player Y concera 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 Porque eso es el mejor del mundo Triple kill A defusear entonces Y la gente Desde acá No me voy a aburrir Decirlo Sigue en pie 15 a 9 Esto es Una Locura Ronda Ronda número 25 SK sigue Y Cloud9 Cada vez Se agarra más fuerte El mouse Y aprieta más fuerte Los botones Porque se está Cercando demasiado Aunque en cualquier momento Es una ronda Un mínimo error Que comete el equipo Brasilero Y Cloud9 Está en la final Ese es el panorama A ver, a ver Empiezan a avanzar Mapaches en el chat Porque me quedé solito Así que Ayúdenme ustedes ahí Vamos a ver Que ocurre en la ronda Número 25 Avanzan todos Para Banana Full Buoy De parte De Cloud9 Todas las latas A47 Sin AP Kailin Se me diga Lo mismo para la gente Se ganó El que acabó de poner Fallen Lo que acabó de poner Fallen Le borraba la cabeza A Tariq Le saca la moral Lo saca del partido Con esa baja Fallen sigue esperando Entonces va por una kill más Fallen 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 Hacen el AD Erra al tiro Pero vale incendiaria Su compañero Fer lo está aguantando Desde construcción Se le escapa Un jugador tremendo Infiltración de Stewie Como lo tiene caracterizado También moría Fer Puede ser la ronda Para la gente de Cloud9 Que decía el mapa Fer esperando ahí Muere también Solamente quedan dos jugadores Solamente queda uno Taco uno Versus cuatro Para aguantar el equipo Queda complicadísimo Cloud9 quiere llegar a la final Enfrentarse a Face Quiere dar la sorpresa absoluta De este Major Y si lo consiguen Automatic Cierra el mapa 16 a 9 2 a 1 Gana el B o 3 Cloud9 Con hambre De gloria Gana este B o 3 Al mejor equipo del mundo Actualmente Y va a enfrentarse Mañana Al mejor de 3 Contra Face Clan Para ver quién es El nuevo campeón Del Major Increíble esto No te puedo creer El partidazo Que acabamos de ver Si bien ese canal Sacó muchas rondas Nos hizo emocionar En esas últimas Pero no alcanzó Ni con el shoot Que consiguió Fallen Que fue una locura No alcanzó Muchachos Vamos finalizando Esta jornada La verdad La he pasado muy bien Partidos Increíbles han visto Mañana Los esperamos Creo que a las 4 De la tarde Con la gran final Yo ahora Dentro de un ratito Si no es que ahora Para que me ajuste Martín Voy a aprender stream Me voy a quedar Trasnochando un poquito Jugándose Si van a ir un amigo Hacemos un bootcamp Nos vamos a acabar De risa seguramente Así que los invito Si quieren venir Voy a ver si puedo Llegar a aprender ahora Pero una locura Lo que se ha vivido Gracias a A F A Kevin A Giro Que están todos Haciendo lo posible A Pino también Se quedó a la 10 Para aguantar Y para transmitir Toda esta jornada Que fue hiper extensa Cloudman Hiper merecido Desde abajo Perdiendo partidos Llegando con lo justo Con lo justo A los playos Pero desde que perdían Contra Face El primer partido Uno veía que tenían algo Tariq matando a 25 Perdiendo el mapa El hambre de Gloria Siempre estuvo Y le acaban de ganar El mejor equipo del mundo Mañana los veremos En la final Los esperamos a todos El que se quiera quedar Viendo Counter Que no sale Caso mío Del día de hoy Los invito a mi canal Barra Clover M Y E Nos despedimos muchachos Gracias por ver Hasta la próxima Los espero ahí A los mapaches Que quieran ir Gracias por ver